Desde el comienzo. Según la presidenta del LSE, cita, voy a preparar la agenda y mandarla hoy. Fin de cita. Angie Vázquez se refería a la agenda de la reunión especial sobre el presupuesto del año fiscal, FY 2016. Cuando no la recibí, Angie dijo, cita, el correo electrónico se mandó el 20 de julio del 2015. No tenía tu correo electrónico. Y claro está que entre todos los domicilios de correo electrónico, el mío no está. Pero Angie lo tenía cuando dijo que iba a preparar y mandar la agenda el domingo 19 de julio del 2015. Ahí estoy. De acuerdo al guía de referencia español, cita, además del requisito de aviso público, los miembros del LSE también deberán recibir una notificación por escrito acerca de la convocatoria a la reunión extraordinaria. Fin de cita. Extraordinaria o especial. Está claro que quería encubrir lo que había pasado. Llegar a la prepa Curie para la reunión especial. Me bajé del tren y caminé hacia la prepa Curie. En cuanto llegué a las puertas de empleadas y empleadas en la calle Pulaski, noté unas diferencias. Acuérdense que ya había ido un par de veces. 1. La agenda no estaba colocada en las puertas. 2. Las puertas estaban bloqueadas y no había alguien para abrirlas. Caminé hacia las puertas principales de la avenida Archer. Otra vez no estaba la agenda y cuando jalé una de las agarraderas de una de las puertas, estaba locked. No vi a nadie por las ventanillas. Ay, tenía calor. Caminé hacia las puertas cerca del parque en la avenida Archer. La agenda para la reunión de organización española y inglés que se llevó a cabo el 1 de julio de 2015 todavía estaba colocada en la puerta, pero la agenda de la reunión especial del presupuesto no lo estaba. Las puertas estaban cerradas con llave y luego vi a estudiantes caminando por el pasillo. Toqué y un estudiante abrió la puerta y me saludó en español. Le expliqué mi propósito y caminé hacia la dirección. Pasé por el detector de metal y caminé hacia la dirección para recibir mi copia del guía de referencia del LSE en inglés. Llegué temprano para empezar a disecarlo. No recibí la agenda y la reunión especial no estaba comunicada públicamente. Según el guía de referencia del LSE cita, El LSE debe comunicar públicamente la convocatoria a una reunión extraordinaria con un mínimo de 48 horas de anticipación, mencionando el horario y lugar, así como la agenda donde se debe detallar cada uno de los temas que se tratarán en la reunión. Fin de cita. Cuando pregunté sobre la agenda, no haberla recibido y no estar publicada, Allison Tinwa me envió el siguiente correo donde explica, Cita. Las agendas también se colocan en el internet. Salen en noticias y anuncios, así como en la página del LSE bajo la sección de padres. Puedes encontrar la de ayer aquí. Y me da la dirección en el internet. Fin de cita. Pero, ¿cuántos padres de familia que tienen a sus siglos matriculados, donde la mayoría de los estudiantes son de bajos recursos, tienen acceso a una computadora y al internet? Le pregunto a Allison Tinwa. ¿De veras? Vamos a ver. Noticias y anuncios. Tomé una foto a la pantalla de donde ella dice está la agenda. Entonces, está enterrada dentro de 532 piezas de información. Y la agenda es una de 10 en esta pantalla, según lo que tengo ahí encerrado en círculo. Cita. Una de 10 de 532. Fin de cita. O sea, entre 532 piezas de noticias y anuncios, fue donde colocaron la copia de la reunión especial sobre el presupuesto de la prepa? Por favor. Por favor. Según el guía de referencia del Alesí, cita se debería colocar una copia de la agenda en algún lugar, donde el público pueda verla fácilmente. Como la entrada principal de la escuela y en los tableros de aviso del Alesí o el reservado para los padres de los alumnos. Fin de cita. Colocarla en el internet no es verla fácilmente, porque hay personas que no tienen computadora y no tienen internet en casa o acceso a ambos. Yo no tengo internet en la casa. Ahora, la ley del estado de la NUE dice, cita, notificación pública se dará en colocar una copia de la notificación en la oficina principal de cuerpo público que lleva a cabo una reunión o si no existe tal oficina en el edificio en que se llevará a cabo la reunión. Fin de cita. Está clarísimo. La agenda se colocó en el internet el 22 de julio de 2015. Ahí está. Eso es menos de 48 horas, porque dentro de las propiedades del documento de la agenda, se crió el 22 de julio de 2015 a la 1 y 59 de la tarde. La reunión era el 23 a la 1 de la tarde. Eso es menos de 48 horas. ¿Qué no? Cuando tomé una foto de la pantalla el 6 de agosto a las 11 de la mañana, todavía no estaba la agenda de la reunión especial sobre el presupuesto con todas las demás. Ay, Allison, vamos a ver tus calificaciones según el estado de Illinois. Aquí está su certificado. Aquí está un poco más ampliado. Está certificada para enseñar matemáticas del quinto al doceavo grado y luego español como lengua extranjera del quinto al doceavo. Pero, ¿dónde está certificación para enseñar a nivel secundario del seisavo al doceavo grado? Ahí te falta algo. ¿Qué no? Y luego no tienes nada que te califique para dirigir una escuela con 80% de latinas latinos. Antes de analizarlos, quiero compartir el contenido de su e-mail. Presupuesto del FY 2016 de la prepa Curie. Según Tenwa, cita, adjunto o encontrarán unos documentos que les da un resumen del presupuesto del FY 2016 que tengo planeado. Me reuní con Luis Soria ayer y él aprobó el presupuesto que hasta ahora les presentaré el jueves a la una de la tarde. Fin de cita. Según el guía de referencia del LSC, cita, el director es responsable de desarrollar un presupuesto para apoyar el CIWP con la información del LSC y otros. Fin de cita. ¿Desde cuándo es lo mismo desarrollar y desarrollado? Ella nos presentó un presupuesto ya desarrollado. ¿No lo desarrolló con nosotros los integrantes del LSC? Según Tenwa, cita, los puestos de música y biblioteca se cerraron. Estos vacantes son de jubilaciones y no necesitamos rellenarlos. En lo absoluto. Fin de cita. ¿De veras? ¿No hay necesidad de una maestra, un maestro de música o una bibliotecaria, un bibliotecario? Pero sí hay necesidad para otras cosas. Vamos a ver. Según Tenwa, cita, he abierto un puesto de educación física para así contratar una maestra, un maestro que será maestra, maestro por medio tiempo y asistente al director de deportes por medio tiempo. Fin de cita. ¿Quieres agregarle un maestro de educación física a la gran colección que existe ya? ¿Y luego parte de su responsabilidad va a ser asistirle al director de deportes? Según Tenwa, cita, no habrá fondos para una de las coordinadoras de IB. Entonces el puesto de Cheryl Barnes cerrará en base de años de servicio. Claro, nos vamos a quedar con ella. Está certificado como maestra de francés, entonces verán un puesto vacante de maestra, maestro de francés. Que se le dará como personal, mientras que todavía será nuestra coordinadora. Fin de cita. ¿O sea que abriste este puesto sin el consentimiento del ALACI solo para que se quedara? ¿Esta maestra, que ya vemos, no está bien certificada? Y aparte de eso, vi que hay un puesto completo para enseñar francés y luego hay uno de tiempo parcial. ¿Le vas a dar a Cheryl Barnes un puesto completo y uno parcial a la misma vez? ¿O solamente va a ser la coordinadora del programa de IB? Bueno, una de ellas. Y fingir que enseña francés. Hmm. Según Tenwa, cita dos nuevos puestos de defensores de estudiante ESP para apoyar nuestra justicia restaurativa, cultura y trabajo de disciplina. Fin de cita. ¿De veras? Ya hay por lo menos 22 personal de seguridad. ¿Y le quieres poner dos más a esa cantidad? Según Tenwa, cita, un puesto nuevo de gerente de negocios. Me imagino que esta persona como un gerente en común y comunicador para nuestras oficinistas. Varias oficinistas manejan diferentes partes de las finanzas y dado que no solo una se encarga de todos los tres componentes, provoca ineficiencia y confusión a veces. Dado lo preciado que son nuestros recursos, quiero maximizar nuestra eficiencia allí. ¿De veras? ¿Cómo es que tú sabes esto si acabas de llegar? Es porque Luis Soria te dijo, ¿verdad? ¿Fue así como ocurrieron a Philip C. Perry? ¿Así fue como construyeron un caso en su contra para correrlo? O si quieres maximizar la eficiencia de los recursos, ¿por qué no te deshaces de las tres oficinistas y contratas a un gerente? ¿Así el gerente se puede encargar de las tres partes de las finanzas? Y punto. Según Tenwa, cita, El archivo de docentes muestra un resumen de fondos distribuidos a través de varias cuentas. Quise hacer lo mismo y mantener lo que se ha hecho históricamente. Use datos del presupuesto del FY15 de Cary como referencia. Un cambio que hice es darle a cada departamento una cantidad de fondos fijos al comienzo del año que se pueden complementar al dinero que reciben de las cuotas estudiantiles. Fin de cita. Lo que se ha hecho históricamente. Por lo menos el año fiscal 15, cuando la prepa Cary sí estaba en un periodo de prueba, Luis Soria tomó liderazgo de todo eso. Y esto tiene que haber sido por ¿cuántos años? Creo que cinco. Pero ahí dice históricamente. Creo que es más de cinco años. Esas cuotas estudiantiles, no sé, no sé, tenemos, tenemos que hacer algo. Resumen de fondos de la prepa Cary. Ahí está todo el dinero que recibe. Estar por recibir. Aquí está amplificado. Podemos ver que en total son casi 20 millones de dólares. Mucho dinero, ¿eh? Vamos a enfocarnos primero en el título 1 a la discreción de la escuela. Y vamos a enfocarnos en lo que viene siendo los gastos del personal. Un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y ocho dólares. Lo que hice fue extraer todos los puestos que se pagan usando fondos del título 1. Extraje todos los puestos del presupuesto. Y los coloqué aquí en un documento de spreadsheet para verlos más claramente. Pero una cosa sí noté inmediatamente. Cuando sumé los salarios de todos estos puestos los salarios finales, ya sea el salario base junto con todos los otros beneficios así como el seguro médico. Aunque no sé si eso también se debe incluir. Ahí tengo una pregunta. Pero fue diferente el total que saqué yo al total que se colocó dentro del resumen de fondos del título 1. Allí pueden ver una diferencia. Yo saqué $1.301.131 con 23 centavos. Pero cuando se le resta la cifra que sacó en el resumen a Allison Tenwa y Luis Soria obviamente hay una diferencia de $20,237 ¿Por qué existe esta diferencia? ¿Y Allison C. Tenwa está certificada en matemáticas? Ayúdenos espíritus porfa. De acuerdo al guía de referencia del Alice cita todos los gastos son complementarios y se deben usar para fines educativos solamente con el fin de mejorar el rendimiento académico. Las escuelas que tienen un programa de asistencia orientada deben usar estos fondos solo para prestar servicios a los alumnos cuyo desempeño sea más bajo. Fin de cita. La prepa Curie no está operando un programa de asistencia orientada según lo que tengo entendido. Pero quién sabe detrás de la cortina del mago de Oz quién sabe. Según José Villaseñor director de relaciones de todos los alacidas CPS cita Los fondos del Título 1 se pueden usar para pagar el salario de maestras maestros salvo si estos no están en puestos de enseñanza que se requiere que la Junta de Educación pague. La excepción es el primer año que la escuela recibe fondos del Título 1 cuando recibe asistencia orientada para los estudiantes que califican para fondos del Título 1. La intención es que fondos del Título 1 beneficien a todos los estudiantes de la escuela después del primer año la escuela recibe asistencia en general. La prepa Curie es una escuela que recibe asistencia en general por lo tanto una maestra o un maestro que se contrata con fondos del Título 1 podría rendirle servicio a todos los estudiantes en la escuela. Fin de cita. Entonces ¿qué propósito tienen los fondos del Título 1 si benefician a todos los estudiantes en importar su nivel económico? No me trago esto no ni un cachito no no esta presa está contaminada con muchas cosas. De nuevo según José Villaseñor cita es la política de CPS de darles a todos los estudiantes un almuerzo gratuito. Sin embargo la cantidad de fondos del Título 1 que recibe una escuela se basa en el número de estudiantes que actualmente califican para un almuerzo gratuito diagonal reducido en costo para los requerimientos federales para ese programa y los que reciben TANF o estampillas de comida. No sé qué son los requerimientos federales para calificar para el almuerzo gratuito o reducido. Fin de cita. Entonces si todos los estudiantes reciben un almuerzo gratuito ¿qué no es posible manipular los datos? También José Villaseñor expuso lo siguiente cita a los estudiantes que actualmente califican para un almuerzo gratuito reducido en costo para los requerimientos federales para ese programa y los que reciben TANF. Fin de cita. Entonces es posible que CPS cuente a esos estudiantes que califican para un almuerzo gratis y que reciben beneficios de TANF dos veces? José Villaseñor el director de relaciones de los LSC de CPS ¿no sabe qué son los requerimientos federales para almuerzos gratuitos reducidos? Espíritus ayúdenos porfa. Los fondos del título uno se deben utilizar para pagar los siguientes salarios y leo a la mitad de la pantalla maestro sustituto solo para los puestos mencionados por el título uno asistente de maestro tutor asistente de enseñanza de computación coordinador de TI técnico de enseñanza de computación representante de escuela comunitaria consejero guía fin de cita. Entonces volvamos a ver los puestos cuyos salarios se pagan con el título uno dentro del presupuesto de la de la prepa curie. Aquí están un poco más amplificados. Puestos financiados erróneamente a través del título uno presupuesto FY 2016. Los siguientes puestos deben ser financiados con fondos locales y o estatales. Consejero guía para reducir el tamaño de las clases. Idioma extranjera, estudios sociales, matemáticas, ciencia, asistente de consejera, consejero guía, estudios sociales, consejero guía, servicios de computación y tecnología, servicios de personal de guardia, servicios de asistencia, educación de computación, consejero guía, servicios de asistencia, preparación para carreras. Dentro de esta colección hay tres puestos de consejeros guías. Hay un asistente, pero hay tres consejeros. Pues, ¿cuántos consejeros guías se pueden contratar y pagar usando los fondos del título uno? Esa es una pregunta clave. Consejeros, según las minutas del 20 de agosto del 2004, cita, queremos aumentar el número de personal de consejería. Ahorita tenemos siete consejeros. Necesitamos más, expuso Philip C. Perry. La proporción debe ser 250 estudiantes por consejero. Necesitamos 11 consejeros, expuso Philip C. Perry. Nell Cotton sugirió a traer organizaciones a la escuela para asistir en la consejería. Richard Silke preguntó si Alessi debería crear un comité para estudiar la necesidad de consejería. Hecho de Richard siempre queriendo crear comité pero nada en ese caso. Sandra Lecon sugirió consejeros con base en la escuela que son calificados por la Junta de Educación de CPS. Fin de cita. Wow, los estudiantes han de estar recibiendo una consejería requete chingona. Requete no chingona. Según las minutos de ese mismo día Cita Karina Arcega y Rupi T. Ceballos representantes estudiantiles del anuario sugerieron que la mayoría de los estudiantes se sentirían cómodos con un consejero asignado regularmente en la escuela y no con un voluntario de la comunidad. Karina indicó que hay excepciones como en el caso de la madre y el padre de familia quien compartió la excelente experiencia de su hija de 19 años con un consejero comunitario fin de cita su hija de 19 años pero si los estudiantes se gradúan por lo general cuando están por cumplir apenas los 18 ¿qué pasó ahí? Entonces ¿no hay un consejero asignado? El representante de estudiantes en el José Ángel Díaz bueno el previo expuso lo siguiente cita la preocupación de estudiantes en cuanto a la incapacidad de citarse con los consejeros en una manera oportuna cuando lo necesitan fin de cita entonces no hay un consejero fijo y luego no pueden citarse con los que sí hay me imagino los consejeros comunitarios ¿qué pasa con los consejeros según las minutos del 17 de septiembre del 2014 cita Sandra Lacan propuso la contratación de más consejeros recomendó expandir el personal de consejería a 10 ella notó la necesidad de más consejeros para asistir con los inscritos de admisiones al colegio de los seniors estudiantes de cuarto año los miembros del LSE estuvieron de acuerdo fin de cita entonces eso es lo que están haciendo los consejeros por eso no están disponibles para los estudiantes están haciéndola de maestros de escritura y bueno pues se sabe por todo el mundo que los consejeros en las escuelas se encargan de todo el papeleo tocante a los exámenes estarandizados con razón dos consejeros renunciaron a CPS antes del comienzo del año escolar 2014 2015 ¿qué pasó? y luego los consejeros que contrataron el 21 de enero del 2015 porque esa es la fecha cuando se ya se aproximan los exámenes estandarizados ¿verdad? contrataron a dos consejeros supuestamente por un salario de 5 mil dólares para uno y para el otro de 30 mil dólares ¿desde cuándo acá un puesto de consejería tiene un salario de 5 mil y el otro de 30 mil estos no son consejeros oficiales de 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 CPS y luego fíjese en las otras justificaciones al lado derecho el que encerrado con círculo dice transferir fondos para reparar el piso del gimnasio mejoras al capital ¿qué es esto? ¿desde cuándo acá se encarga la escuela de hacer mejoras al capital o en este caso reparar el piso del gimnasio ¿desde cuándo? y ustedes ya saben lo que he dicho acerca de los asbestos muchos de los pisos en las escuelas tienen asbestos turbio dentro de toda esta colección hay dos puestos que todavía están por contratarse el de consejero guía y de servicios de asistencia este que difícil ha de ser contratar personas para estos puestos pero no son los únicos puestos que todavía no se contratan hay más estos son otros que todavía no se contratan porque no tienen nombre del empleado ahora veamos estos tres puestos cocinero uno asistente de cafetería asistente de cafetería salario básico 29.000 13.000 15.000 salarios pasen muy bajos pero desde cuando son responsables las escuelas de presupuestar este personal esto no es responsabilidad de las escuelas ahora fíjense ahí en la flecha roja director directora salario básico 134.000 dólares pero si la no se está pagando no tiene su nombre ahí donde tengo la carita feliz pero fíjense también cómo está por contratarse una maestra bilingüe de tiempo parcial arriba de la flecha roja los asistentes de educación especial que son los primeros cuatro en cuanto a los puestos de discreción que donde la escuela tiene discreción en contratar este saqué todos los puestos y los puse también en un en un documento spreadsheet y se me hizo tan raro que esta línea en gris estuviera entre todas ellas algún motivo a detener pero no puedo descifrarlo ahorita entonces ahora vamos a ver también dentro de esta lista todos los puestos que todavía no se contratan que ya están estaban dentro del presupuesto ahora veamos esta próxima flecha para este puesto de maestra maestro regular de historia no tiene el número de puesto que es una parte sumamente importante de un puesto su número porque no lo tiene o será cierto lo que yo he estado pensando desde hace mucho tiempo que ponen todos estos puestos en el presupuesto pero no tienen intención de contratar a nadie para después utilizar todo el dinero que se ahorran y no no contratar a alguien para otros servicios para otras cosas pero ahora chequen esto parent worker school security estas dos mechas indican que hay padres trabajando como personal de seguridad que esto no es como un conflicto de interés entre estudiantes personal de seguridad yo cuento 22 cuántas más personas necesitan tener en la prepa curie de veras es esta una escuela o una prisión no 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 me contesten esa pregunta no me contesten esa pregunta no quiero escuchar lo que me van a decir ahora me pueden explicar por qué los salarios de estos puestos program option se financian a través de la educación especial que program option no viene siendo así como magnet y me pueden explicar cómo estos puestos de bachillerato internacional están titulados como puestos de maestra maestro regular que chingaderas reunión especial del LSE sobre el presupuesto de FY 2016 el 23 de junio del 2015 yo así como Richard Sopkes traté de ejercer mis derechos y privilegios como miembro del LSE de la prepa Curie y Sandra Lacan dio la orden de aprobar el presupuesto me cayó rotundamente los siguientes ocho miembros aprobaron el presupuesto de la propa Curie para el FY 2016 Nell Cotton Sandra Lacan Kenneth Dobart Christian Baena Marta Valdés Contreras Richard Sopkes Jocelyn González and Allison Tenwell yo abstuve pero luego me di cuenta que me hubiera negado le envié un email al 24 de junio del 2015 donde le pedí que se hiciera la modificación en las minutos de la reunión un momento ¿Cuántos miembros del ALACI se necesitan para aprobar el presupuesto? Según el guía de referencia del ALACI cita las transparencias presupuestarias deben contar con la aprobación de al menos siete miembros en las escuelas primarias y ocho miembros en las escuelas secundarias fin de cita si esto aplica a los traslados en el presupuesto me imagino que lo mismo aplica a la aprobación del presupuesto y para el 17 de julio de 2015 el ALACI de Cary necesitaba un miembro adicional para aprobar el presupuesto según Alison Tenwall cita cita gracias gracias por las respuestas a todos cuento seis confirmaciones alistadas abajo para el jueves y parece que todos están disponibles a la una de la tarde le pediré a Cherokee King que reserve el salón 192 para nosotros necesitamos una más para tener quorum fin de cita o sea con este correo electrónico que envió Alison Tenwall se confirma que se necesitaban ocho personas para aprobar el presupuesto y quiero dar hincapié en que yo nunca 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 acepté reunirme a la una de la tarde porque yo sabía que a esa hora muchos padres de familia y muchos miembros de la comunidad no iban a estar disponibles pero así fue como los decidieron ellos con la presencia de Richard Zupkes inesperada tuvimos la necesaria cantidad de ocho miembros sin embargo el voto de Joycenen González como representante de estudiantes es inválido según el guía de referencia del LSC cita el estudiante de nivel secundario que integra el LSC en calidad de miembro no tendrá voto en ningún tema relacionado con el personal como la asignación de recursos humanos maestros y no docentes fin de cita que chingaderas de veras hasta el mismísimo Thomas Jefferson debe estar revolcándose en Thomas Jefferson fue el que dijo cita pared de separación entre la iglesia y el estado fin de cita Thomas Jefferson creía que debería existir esta pared para evitar cualquier tipo de conflicto de interés las escuelas públicas de Chicago un cuerpo político que viene siendo el estado les renta edificios o espacio dentro de escuelas a entidades religiosas o sea la iglesia y renta de entidades religiosas o sea la iglesia las escuelas públicas de Chicago no tienen una pared con entidades religiosas y pues como lo van a tener cuando tienen ahora un miembro dentro de la junta de educación que es un padre religioso parece que las escuelas públicas de Chicago también construyen torres para servicios de teléfonos móviles y las rentan me pregunto como asignan las ganancias al igual como asignan las escuelas públicas de Chicago las ganancias de la renta de terreno y edificios del aeropuerto internacional de Merue ¿cómo? Si el aeropuerto está situado en terreno que le pertenece a las escuelas públicas de Chicago al igual como asignan el sistema de universidades de Illinois las ganancias de la renta de terreno edificios del Navy Pier Si Navy Pier es propiedad del sistema de universidades de Illinois no no es propiedad de la ciudad de Chicago y hablando de universidades de Illinois la universidad de Illinois Urbana Champaign hace poco se deshizo de su mascota indígena indígena o Native American o indio de sus equipos de deporte y los felicito quisiera que los halcones negros de la ciudad de Chicago o los Chicago Blackhawks hicieran lo mismo no necesitan la imagen del indígena en sus uniformes y todo lo demás porque no ponen a un halcón feroz como su mascota si el equipo de los Chicago Blackhawks ya se distingue por ser un gran equipo de hockey porque no se distingue también en su política piensenlo muy bien es necesario que alguien empiece esta discusión y por qué no los Blackhawks muchas preguntas nunca puede haber muchas preguntas o alguna pregunta disque estúpida tuve muchas y todavía las tengo preguntas porque había una desconexión entre lo que sé lo que estaba leyendo y lo que estaba notando desarrollarse en mi presencia al contrario el alessi de la prepa curie optó por calificarme en las siguientes maneras disque estúpida según tenwall cito me gustaría volver a extenderme oferta de reunirme contigo para discutir tus preguntas y preocupaciones fin de cita le digo así como un cóndor silvestre no necesito que me pongas la comida en el traste puedo pensar por mí misma disque neurótica según la cito debe ser considerada de nuestros planes de verano no puedes dictar reuniones especiales simplemente porque eres nueva al concilio no debemos ser presa de pánico fin de cita le digo las maestras los maestros de curie saben cómo las los representas o mal representas quizás si lo sepan pero muchas maestras maestros no tienen control sobre quién es su representante en el LSC yo sé de eso muy bien disque estúpida según Vázquez cita una reunión especial no se puede programar por una persona cuatro miembros o la presidente del LSC fin de cita bueno esa oración es un fragmento no está completa y por eso la puse sec ok a ella le digo tienes la razón buscaba la colaboración pública de otros miembros con mi email esperaba volvernos a reunir para discutir todas las banderillas rojas en el presupuesto retirar el presupuesto y volver a someterlo o está sugeriendo que me hubiera reunido con los demás miembros antes de enviar mi email pero eso sería cita debatir los asuntos del consejo en una reunión social fin de cita el internet es social y no se permite verdad un disque grosera según cotton cita de que insinúas que uno debe leer entre las líneas en cuanto a luisoria o que hay muchas banderillas rojas en el presupuesto es ofensivo fin de cita le digo ojalá que este documental en video conteste tus sentimientos disque irrespetuosa criminal según andrade cita estoy muy enojada con la posición que ha tomado Irma Rosas es muy inconsiderada con mucha falta de respeto en tomar las responsabilidades de la presidente y Allison Tengwell y ahora querer tomar las mías también no es nada más que una representante de la comunidad de quien todavía no tenemos toda su información en archivo creo que era pregunta fin de cita a ella le digo yo quiero a mis comunidades y por eso es que he tomado el tiempo para disecar el presupuesto de la de la prepa Curie como su representante de la comunidad parece que me estás amenazando cierto disque criminal según Vázquez cita por favor provee un comprobante de residencia o tu puesto como representante de la comunidad será sujeto a anulación fin de cita a ella le digo entregué mi licencia de conducir del estado de Texas y mi registro de votante del estado de Illinois como identificación acabo de votar en las elecciones generales de la ciudad de Chicago entonces mi registro debe ser mi comprobante de residencia y aparte de eso tengo la identificación del LSC de la prepa Curie que me sacaron el 23 de julio entonces si no soy una entregante fija ¿por qué me van a dar una identificación? ¿Quieres ver mi identificación? Te la puedo mostrar Me han criminalizado y amenazado de ser restituida del LSC de la prepa Curie criminalizado y endemoniado parece muy parecido a nuestra juventud quienes han sido y continúan siendo criminalizados y endemoniado cuando el sistema de educación financiado con billones billones de dólares para proveerles una educación con significado les falla Las escuelas públicas de Chicago están intencionalmente rotas como han visto en este documental en video sobre la prepa Curie pero dejen y les digo que no solo es la prepa Curie es todo el distrito y ha estado así desde siempre el director de la prepa Lane Tech por ejemplo puede gastar 90 mil dólares sin la aprobación del LSE ¿Cómo es esto posible? La corrupción Las escuelas públicas de Chicago y los LSE están quebrados intencionalmente porque el gobierno necesita a la juventud en el complejo industrial de prisiones en el estado de Danue mandan a niñitas niñitos de 13 años a la cárcel ¿En serio? ¿Bebitas bebitos en prisión? Las escuelas públicas de Chicago y los alias están quebrados internacionalmente porque necesitan que nuestros niños niñas y niños entren a la fuerza laboral donde se les paga muy poco y trabajan bajo condiciones muy opresivas y malas a la salud Según lo que dijo Mahatma Gandhi cita la grandeza de una nación y su progreso moral solo se puede juzgar en la manera en que trata a sus animales si cóndores o cualquier otro animal está enjaulada enjaulado en zoológicos acuarios y circos porque son prisiones ¿verdad? en realidad debe ser una sorpresa que niñitas niñitos de 13 años estén en prisión piénsenlo muy bien las los he expuesto a un Gracias.